Doctora Isabel Ortiz, ¿qué tenemos que decirle a la ciudadanía especialmente sobre la asamblea que se va a realizar sobre Más Familias en Acción? Muchas gracias. Tenemos que contar que mañana en las horas de la tarde, desde las 2 de la tarde, están invitadas las madres titulares del programa Más Familias en Acción a participar en una asamblea anual en la cual se va a dar información sobre el programa. El señor alcalde también va a hablar sobre el plan de desarrollo municipal y hacemos una entrega de resultados de lo que ha sido la gestión de esta administración durante el año 2016. Es un ejercicio también de corresponsabilidad entre las madres titulares que se benefician de los incentivos en salud y educación para sus familias y el gobierno nacional que hace la entrega de estos incentivos para mejorar las condiciones y la calidad de vida de los niños y las niñas colombianas. Bueno, en Bucaramanga, ¿cuántas personas estamos convocando? Estamos convocando por lo menos mínimo 3.000 mujeres. La mayoría son mujeres. Este es un programa muy soportado sobre la gran responsabilidad que todavía tienen las mujeres en la educación y en la formación de sus familias y sus niños. Entonces, todas las que me estén escuchando y todos, ojo, si son madres titulares del programa de Familias en Acción, las invitamos para que estén presentes, participen y conozcan y todavía se articulen mucho más a este importante programa.